Siempre hay un nuevo día, siempre hay un nuevo día Hay días que todos son problemas, que empiezan bien y terminan mal La vida a diario te pone pruebas y no quieres ni despertar Yo tengo para ti la receta, para encontrar la felicidad Dios no te ahorca, solo te aprieta y hoy algo bueno va a pasar Hoy, 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 porque hoy es un buen día Hoy, 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 porque hoy es un buen día Hoy, 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 hoy positivo, por el amor dejarnos guiar, escucha bien lo que yo te digo y no, nunca dejes de amar, yo tengo para ti la receta, para encontrar la felicidad, Dios no te ahorca solo te aprieta, ten fe, que a mi todo pasa, hoy, hoy, porque hoy es un buen día, hoy, hoy, porque hoy es un buen día yo siento que hoy, hoy es un buen día, hoy, hoy algo bueno va a pasar, hoy es un buen día el final de la cruz, es el comienzo delír y sonrían, la felicidad, de volver a pesar Dios nunca ahorca, solo te aprieta, ten fe que algo bueno pasará Algo bueno pasará Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Algo bueno pasará Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy ¿Quién pide? Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Quise quitarme el sabor de tus besos Con otra traté de arrancar tu recuerdo y fracasé Inútil fue, quise intentar ser infiel y olvidarte De tanto sufrir casi llego hasta odiarte y ya lo ves Me equivoqué, por más que quise no logré sustituirte Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Te amo Te amo Quise escaparme de ti para siempre Inútilmente busqué en otra gente aquel amor Qué gran error Por más que quise no logré sustituirte Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo como nadie ha de amarte Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Vivir sin ti mi amor ha sido un infierno Sin tu cariño yo te juro me enfermo Te amo con la fuerza Te amo en la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte 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 Yo no sé lo que me has hecho, que siempre estoy pensando en ti En casi nada me concentro, desde el momento en que te vi No hago otra cosa que soñarte, y a cada instante alucinarte Por nada igual, yo me he sentido así En cada paso, en cada gesto, te adueñas de mi corazón Y es por culpa de tu cuerpo, que estalla mi imaginación Hay algo dulce y delicioso, en tu sonrisa y en tus ojos Que me provocan tanta tentación Dame una señal, una luz verde para amar, un signo de avanzar Dame algún aviso para entrar al paraíso y a tu lado poderme quedar Dame algún motivo de poder estar contigo como lo soñé Dame una razón de ser el dueño de tu amor y para siempre esclavo de tu piel Una señal solo te pido, concédeme el placer No es posible que hayan hecho otra persona como tú Nada existe tan perfecto, entre el inmensa multitud Hay algo en ti que descontrola, como un hechizo que enamora Que me hace vivir todo a plenitud Dame una señal, una luz verde para amar, un signo de avanzar Dame algún aviso para entrar al paraíso y a tu lado poderme quedar Dame algún motivo de poder estar contigo como lo soñé Dame una razón de ser el dueño de tu amor y para siempre esclavo de tu piel Una señal solo te pido, concédeme el placer Una señal de amor, te pido nada más Un simple beso para comenzar la posibilidad de tenerte Aquí a mi lado por siempre No quiero nunca perderte Ábreme que quiero entrar Ábreme que quiero entrar Dame una señal de amor, te lo pido por favor Ábreme que quiero entrar Que quiero entrar Dame una señal, una luz verde para amar, un signo de avanzar Dame un aviso para entrar al paraíso y a tu lado poderme quedar Poderme quedar Dame algún motivo de poder estar contigo como lo soñé Como lo soñé Dame una razón de ser el dueño de tu amor y para siempre esclavo de tu piel Dame una señal, solo te pido, concédeme el placer Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Busco un corazón solitario sin amor Que no soporte más dolor Busco un alma que me siga donde voy Busco a alguien como yo Voy a caminar lado a lado a esta ciudad Hasta que encuentre mi verdad Hoy pondré mi vida en su lugar Quiero hallar mi otra mitad ¿Quién será? ¿Dónde estará? Mi gran amor para entregarle todo mi corazón Alguien que no me juzgue Que me ame y me acepte así tal como soy ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi gran amor Mi gran amor Que cansada estoy de vivir en soledad Teniendo tanto para dar Teniendo tanto para dar Más yo tengo fe que el amor voy a encontrar Que por fin Mi vida va a cambiar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi gran amor Para entregarle todo mi corazón Alguien que no me juzgue Que me ame y me acepte así tal como soy ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi gran amor Oh mi amor Algún día sé que a mi vida llegará El amor que yo soñé Algún día sé que todo va a cambiar Y mi corazón completo entregaré ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi gran amor Para entregarle todo mi corazón ¿Dónde estará? Alguien que no me juzgue Que me ame y me acepte así tal como soy ¿Quién será? Mi gran amor ¿Quién será? Mi gran amor ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi gran amor ¿Quién será? 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 Mi gran amor A la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina Nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? Que no ven que estoy perdido Que lo mío fue contigo Y sin ti no puede ser Y sin ti no puede ser ¿Dónde fue tu gran amor? ¿Y a dónde quedó? Perdido el perdón ¿Qué demonios nos pasó? ¿Habrá sido tú? ¿Habrá sido tú? ¿Habrá sido tú? Caminando por las calles sin rumbo Voy sufriendo tu querer ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina Nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? Que no ven que estoy perdido Que lo mío fue contigo Y sin ti no puede ser No puede ser No, sin ti no puede ser No ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina Nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? Que no ven que estoy perdido Que lo mío fue contigo Y sin ti no puede ser ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina Nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? ¿Dónde fueron los amigos? Que no ven que estoy perdido Que lo mío fue contigo Y sin ti no puede ser No me importa atravesar los siete mares No me importa atravesar los siete mares Si al final estás tú No me importa caminar el desierto entero Si al final estás tú Si me tocaría morir mañana, amor Moriría feliz Por el simple hecho De haberte conocido a ti Llévame lejos con tu amor Llévame lejos con tu amor Y eso que yo siento por ti Me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo Y eso que yo siento por ti Me quita el dedo de vivir Llévame lejos con tu amor No me importa pelearme hasta la muerte Con el mundo entero Menos sin la causa eres tú Porque eres tú mi gran deseo Gran anhelo Lo que yo más quiero Mira te repito eres tú Quiero mojarme en la lluvia Que cae en la nube de tu boca No me importa si me da un rayo Vamos a gritarle a la gente de nuestro amor Yo lo único que quiero es vivir enamorados Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo tu amor Y eso que yo siento por ti Me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo Y eso que yo siento por ti Me quita el dedo de vivir Llévame al cielo Llévame lejos con tu amor Let me see you move, see you move your feet I wanna see how it is you moving to my reggae beat Me vuelves loco, ven, ven a mí Mira cómo se mueve, qué es lo que tienes Let me see you move, see you move your feet I wanna see how it is you moving to my reggae beat Me vuelves loco, ven, ven a mí Mira cómo se mueve, qué es lo que tienes Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Y eso que yo siento por ti, me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Y eso que yo siento por ti, me quita el que no hace vivir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Y eso que yo siento por ti, me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Y eso que yo siento por ti, me quita el que no hace vivir Sé que no me extrañarás, como yo te extraño a ti No sé con quién andarás, ni si al fin eres feliz Solo Dios sabrá, quien conquistará tu corazón Me duele saber que no he sido yo Si supieras cuánto te amé, lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré ganarme tu amor, por más que lo intenté Solo lo podrás comprender, solo lo podrás comprender Cuando te enamores y no te quieran querer Ya verás, llorarás, cuando te toque a ti perder Lo que yo sentí por ti, me enseñó lo que es sanar A darme completo sin condición Sin nada que esperar Mi vida te la di Me quise poco por tu amor Y tú me rompiste el corazón Si supieras cuánto te amé, lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré ganarme tu amor, por más que lo intenté Solo lo podrás comprender, solo lo podrás comprender Cuando te enamores y no te quieran querer Llorarás por amor, sufrirás igual que yo Cuando te toque a ti perder Alguien vendrá Alguien vendrá y te partirá el corazón Y entonces sabrás lo que siento yo Si supieras cuánto te amé, lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré ganarme tu amor, por más que lo intenté Solo lo podrás comprender, cuando te enamores y no te quieran Querer, llorarás por amor, sufrirás igual que yo Cuando te toque a ti perder Vas a sentir que triste es Amar a quien no te quiere querer Amar a quien no te quede Regresó y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Y que no habrá miseria alguna Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya No sea el amor y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Que en algún lugar alguien hoy nació Y un sueño hoy se concedió Y ya pasó el eclipse de la luna Porque esta oración se haga verdad Y que todo sea felicidad Y que pare la locura Aleluya 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 A un héroe que nadie conoció, a quien dio y nunca recibió A todas nuestras madres con su ternura A quien da una mano sin mirar a quien, y solo vive haciendo el bien Sin recompensa alguna, aleluya Oh mi Señor yo sé, que un día cuando yo muera Tú me vas a preguntar, que hice yo para cuidarte mi hermano, aleluya Oh aleluya Hay que dar para recibir en esta vida Aleluya 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 Gen Carlos Canela Mister Guaguaya Tu sabes Candela Con el k ta involucrado Aquí hay mas calle que cera Dale Motif Jajajajajaja Nosotros tenemos el Alcanfor que controla Mira mi amor, te pido un favor Dégalame este baile sana mi dolor Oye princesa escucha lo que digo Sigue 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 te lo pido Baila preciosa baila que te sigo Tranquila que vengo en plan de amigo, me voy a pegar, no pienses mal, solo quiero decirte al oído Si sientes algo por ahí, no me mires que yo no fui, ahora agárrate de mí, ya que se va a poner bueno baby Baila, baila, muévete, con la mano arriba de mí Baila, 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 mágate, baila, 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 con la mano arriba de mí Mira como baila ella, ella baila, ella es candela a fuego, digo falla, mira como ella se mueve en esa salla Todo el mundo que vola, que es la vaina, dale, 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 mostra, que ando con los tires que volvieron a Shakira loca Esto no para, esto sigue, pa'lante, socia Baila, 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 mágate, baila, baila, con la mano arriba de mí Baila, 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 mágate, con la boca, con la mano arriba de mí Baila, 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 bail Ponle piques, si tú quieres ponte bruta, pero no te quites. No tenemos gripe, súbele la nota, apunta pa' lo tuyo, que llegue tú la botas. Una vaina bacana, trae a tu hermana, comienza de noche y termina en la mañana. Una vaina bacana, pero ponle piques, si tú quieres ponte bruta, pero no te quites. Pero no te quites, pero no te quites, pero no te quites, pero no te quites. Calderón, la unión de los bolíenos, no se diga más. Ey, 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 ey. Ahí. Estamos claros que nosotros somos los que tenemos esta vaina, ta, 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 tan caldo, machismo, pipura, el caca, no se diga más. Baila, baila, muévete, pon la mano arriba en él, baila, 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 muévete, pon la mano arriba en él. Sube el volumen y tosé otra vez. El volumen y tosé otra vez. Yo sé que tú me puedes ayudar, yo sé que tú me puedes comprender. Amigo estoy sufriendo por amor y tú sabes tantas cosas del querer. Necesito tu consejo, tu experiencia de vivir y un amigo de los pueblos no se encuentra por ahí. Es por eso, amigo, que hoy estoy aquí. Amigo, a mí también me va muy mal, lo mismo la película es igual. Amigo, también busco una salida, una luz para mi vida, un camino que seguir. Siento que me faltan alas, que no puedo ya volar, navegando en tantos ríos sin poder llegar al mar. Y qué duelo que es poderlos encontrar. Dos amigos por la vida, compañeros del dolor. Dos amigos por la vida, entregando el corazón. Dos amigos con historias diferentes. Dos amigos prisioneros de un amor. Dos amigos por la vida, un amor. Amigo conocí la soledad, hice lo que es reír por no llorar. Momentos de tristeza y de dolor La angustia que se vive en un adiós Amigos son las cosas de la vida Pero hay siempre una guarida, un refugio, algún lugar Nunca pierdas la esperanza de poder volver a amar Tienes mucho por delante, tienes tanto para dar De mujeres que te puedo aconsejar Dos amigos por la vida, compañeros del dolor Dos amigos por la vida, entregando el corazón Dos amigos con historias diferentes Dos amigos prisioneros de un amor Dos amigos por la vida, compañeros del dolor Dos amigos por la vida, entregando el corazón Dos amigos con historias diferentes Dos amigos prisioneros de un amor Proactivo.com Proactivo.com PODO Proactivo.com PODO PRÓXERO PRÓXERO SON aks PODO APAPAR Cap PODO ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!